Cuidado con eso, cuidado con eso En Teleuniverso, canal 29 La prueba era que se tirara del puente Para demostrar que es un fuerte Miren lo que sucedió con este hombre ¿Por quién lo va a realizar? Por mi, por el Dios que me dio la vida Por mi familia Y por el honor Con seguridad Decisión Mire abajo, mire arriba Con seguridad y edición, mirando al horizonte Saltar No, mi capitán, no, no No, no, no No, no, no Ahí está Está muy alto, mi capitán Ustedes en cuenta, señores No es fácil tirarse ahí Y si usted Es el entrenador que quiere que se tire Debe tener Cuidado Con eso Con eso Sí, sí, sí No, no, no No